Muy buenos días, amanecemos en el estado de Aragua informándoles que desde este martes el Consejo Nacional Electoral inició la recepción de firmas para los postulantes por iniciativa propia de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La directora regional del CNN, Ira López, anunció que hasta el próximo 28 de julio estarán recibiendo las postulaciones de los candidatos que serán elegidos del 3 al 7 de agosto por seis miembros de la Junta Regional. En las imágenes de José Ramírez para el noticiero Benevisión, Marjorie Arias, Tele Aragua.